¿Cuántos años tenías en el 2017? ¿En qué etapa de tu vida estabas? Estaba en el cuarto semestre de mi carrera. Y en ese momento era emocionante porque ya nos mandaban a hacer cosas prácticas. O sea, ya en ese 2017 yo estaba haciendo mi primer cortometraje en el que yo estaba escribiendo y dirigiendo. Ese tema era bastante sensible y con mucha razón. ¿Quién quisiera revivir un momento traumático a solo meses de haber sanado las primeras heridas, las heridas más superficiales? El cortometraje que yo hice en el 2018 yo no lo presenté en el festival universitario porque al final no me gustó. Pero de todas formas yo fui a ese festival para ver los cortometrajes de mis compañeros y ver nuevos. Para mi sensible corazón había tantos cortometrajes que trataban del 2017 que para mí era exhausto. No solo por el tema que estaban hablando sino porque todos eran lo mismo. Todos tenían la misma estética, temática, la misma perspectiva, la misma historia, la misma ejecución. Era ver el mismo cortometraje como 5 veces seguidas. Hasta que proyectaron uno que estaba ambientado en el 2017 pero no era del 2017. Los anteriores eran como unos documentales con algún toque dramático. Este era una situación hipotética en el 2017. Y yo sé que tuvo un impacto en mí solo porque es el único cortometraje que me acuerdo de ese momento. Y porque tenía dos frames específicos. La historia se desarrollaba en una especie de sótano y que había un libio quemándose en un tanque metálico. Yo no sé si ese corto que vi hace años tenga alguna relación con Simón. Posiblemente sea solo una coincidencia. Y todo esto que te estoy contando lo escribí antes de ver la película. Entonces si yo recuerdo, esos cortometrajes que yo vi hace años con los que vi de vuelta con Simón. Ambas me dieron la misma sensación. En esta ocasión hablaremos de Simón. Simón es una película escrita y dirigida por el venezolano Diego Vicentini. Y trata sobre un joven venezolano que después de ser detenido, huyó del país y solicita cible en Miami. Donde debe decidir si quedarse en la ciudad o regresar a Venezuela. Un antecedente de Simón es que el director Diego Vicentini produjo un cortometraje con el mismo nombre. Como parte de su tesis de grado de la maestría de cine cursada en Los Ángeles. La producción fue estrenada en el 2018 en 8 países. Decidió convertirla en un largometraje después de que le fue muy bien. Lo primero que yo quiero decir sobre la película es que no había estado tan emocionada de ver una película en mucho tiempo. Y esto nunca me había sucedido con una película venezolana. Entonces yo me digo, entonces qué pasó con Yo y las Bestias. O sea, que esto ya es un problema que yo planteé en el video de Yo y las Bestias la verdad. Yo no tenía ni siquiera la certeza de que yo iba a ver esa película en el cine. Pero la cuestión es que yo no me enteré de la película hasta una semana antes de yo verla. Porque pues la promoción de la película no fue tan gigante. Realmente era muy poca. Y con Simón es un caso totalmente diferente. Porque ya adentrándome en lo que es el cine venezolano. Era inevitable no enterarme de ella. Y aparte también porque el tema que trata la película es mucho más controversial que Yo y las Bestias. Entonces de todas formas iba a llegar a cualquier sitio nada más por eso. Entonces obviamente mi emoción iba en aumento. A mí me gusta hablar del cine venezolano porque siento que es mi única manera de hacer divulgación. Y de que más gente conozca el cine nacional. Y que yo siento que acá hay demasiadas personas talentosas. Y tengo la percepción de que el cine es la rama artística menos apreciada en el país. Esto es solo mi percepción. Así que podemos estar de acuerdo o no. Como estoy viendo las cosas, me da esa sensación. Aparte de que hacer cine es bastante costoso y uno de los problemas también es no tener presupuesto para la producción. Pero ya eso es otro tema. Y a pesar de que yo trato de mantenerme objetiva para hacer las reseñas. A veces la subjetividad me gana. Y esto no es como la excusa para yo decir que no para ponerle una puntuación mucho más alta de lo que se merece. No, de hecho no es así. Es que justo cuando yo veo una película y siento que ya me da las bases o la confianza para yo decir Ok, esto sí está bueno. A mí se me olvida que yo sé cosas de cine. O sea, a mí se me olvida que luego yo tengo que hacer reseñas o análisis de la película. O sea, yo me pongo en un modo de quiero fangirrear. Quiero emocionarme y no quiero pensar en más nada. Y justamente eso es lo que yo hago. Simplemente me concentro en lo que me hace sentir. No me concentro en las cosas más técnicas en el momento en que la estoy viendo. Es raro explicarlo porque entro como en una parte de hiperfoco fangirre. Entro en este estado de, no sé, que me emociono mucho por la película. Ya luego, viéndola, digo, esto tiene algo bueno, interesante, bien hecho. Pero yo no podría describirlo como tal. Ya luego cuando yo me pongo a discutir, que estereodizo mis emociones. Hablo con las personas que vieron la película y nos ponemos a discutir sobre ella. Es que ya yo me doy cuenta porque me pareció muy genial. Entonces para mí eso no le quita valor artístico o técnico. Más bien todo lo contrario. Yo creo que esto puede explicar este sentimiento que yo tengo cuando digo que creo vínculos con las películas. Hablemos de algo importante que creo que a la gente se le olvida sobre estas películas venezolanas que tratan de temas no tan amigables, por decirlo de alguna manera. La narrativa de Simón fue algo que la verdad me sorprendió un poco porque pues 2014 al 2017 fue un año bastante fuerte para Venezuela. Y ver los comentarios de personas diciendo no, lo van a censurar o no, lo van a silenciar o va a pasar esto. Van a banear la película del país y nadie va a poder verla porque habla de estos temas. Ahí es donde yo me doy cuenta que como venezolanos, porque yo también me incluyo, también estuve metida en este lío, de que tenemos tan internalizado la cuestión de la censura, que cuando pasan este tipo de películas donde hablan de estos temas, lo primero que uno piensa es que la van a censurar. Y sí es triste pensar de esa forma, ¿sabes? Porque yo misma pensé que siento que eso no va a llegar aquí. Viéndola un poquito más en perspectiva, en voy a pensar mucho más abajo. Es que hay una cosa bastante importante en esta cuestión de la distribución de las películas y que es algo bastante simple. Que es con la clasificación de la película, o sea, la edad mínima para poder ver la película. Que de hecho pasó con Barbie, ahora que lo pienso. Que la pusieron con clasificación A, que es para todo público. Entonces ya había unas personas dentro de Venezuela que estaban diciendo de que Barbie no es una película para niños, no deberían verla porque no la van a entender, porque tiene mensajes muy profundos para los niños o cosas de ese estilo. Y no debería ser clasificación A, debería haber sido B. Que aquí podemos meternos en un tema de que, pues mira, a los niños y las niñas no se les debería tratar como si no pudieran entender nada. Aún así, tal vez uno como carajito no hubiese entendido bien el concepto o lo que estaba tratando de decir la película Barbie. Pero allí es donde nosotros entramos ahora, como adultos, para explicarle a, no sé, a nuestro sobrino, nuestra sobrina, primos, primas pequeños. Definiciones, conceptos más relacionables, más para facilitar la comprensión de la película. Creo que dividiré un poco. Cuestión es que antes de ser proyectada en una sala de cine o en cualquier sitio dentro del país, una autoridad tiene que ver la película para poder clasificarla en la edad correspondiente. Esto quiere decir que alguien de un ministerio tuvo que ver la película Simón para poder ser distribuida por los cines nacionales. Es decir, no se puede censurar una película después de que esté distribuida en los cines, porque ya se tuvo que haber hecho un filtro. Si iban a censurar la película, no lo hubiésemos visto en cines. No se hubiese proyectado en el Festival de Cine Venezolano. No hubiese llegado acá si lo hubiese encenturado. Que ya ese es otro tema que vamos a hablar más adelante con otra película que sí, sí le pasó. No puede haber una razón para que la censuren después de ser distribuida, porque ya pasó el filtro. Hay leyes que exigen a los cines nacionales que se tienen que proyectar películas venezolanas por al menos dos semanas. Ahí va la otra cuestión, que si es muy taquillera, si le va muy bien en taquilla, pues la alargan. Pero mínimo son dos semanas. Esta cuestión de que dicen que no, que van a censurar los cines donde la proyecten. Posibles sean titulares amarillistas o cadenas desinformando. Entonces con eso yo estoy pensando, si tocan este tema tan fuerte, tan sensible, que obviamente no queremos recordar un momento teomático de nuestras vidas. Y yo pensando que iba a ser algo mucho más directo, mucho más puntual, mucho más a la cuestión de todo este movimiento estudiantil que hubo. No fue así, y por esa razón yo estoy segura que Diego Vicentini sabía que contar desde esa perspectiva la iba a convertir en una más del montón. Entonces, y ese es un primer mérito. Entonces, si hablamos de los aspectos más técnicos de la película, tiene un nivel muy alto en producción. O sea, tiene una fotografía excelente. Es precisa en momentos específicos de la película para que sientas lo mismo que Simón está pasando. La composición es genial. La forma en que está montada la película es en un montaje invertido. Esto quiere decir que se narra la historia entre el pasado y el presente de Simón. Porque Simón nos cuenta lo que le pasó mediante flashback. El montaje invertido hace que toda la historia que estás contando es muchísimo más dramática. Tú puedes concentrarte en puntos estratégicos de la narrativa. Y de esa forma el clima de la película, el punto más alto de toda la narrativa, sea aún más doloroso pero encaje muy orgánico. Entonces aquí caigo que Vicentini hizo un gran trabajo en el guión. Nada está puesto a la sala en la película. Todo está puesto porque debe y tiene que estar allí. Y cada vez que yo veo una película que usa el color como herramienta narrativa, siempre siento algo en mi corazón. Aquí mismo también lo usaron. Ni hablar de lo que es la mezcla de sonido y el suntan. Es tan precioso. O sea, yo digo que esta película está muy bien hecha por donde la mires. Y todo tiene sentido. Todo tiene... Todo encaja muy bien. Esto está genial. Ahora sí. Voy a ponerme a hablar con spoiler porque esto es lo que yo estaba esperando de hacer esta reseña. Aquí yo voy a poner el minuto por si aún no has visto la película y no quieres tener ningún spoiler. Ajá. Entonces comenzamos con que... Quiero hablar de Simón. Lo que yo estaba tratando de decir de que... Ok, toman este tema controversial, sensible para la población venezolana, pero no lo cuenta de una forma... Es un punto bastante importante en cómo está contada la historia, por qué yo creo que no la van a censurar y no la censuraron. A comparación de estos cortometrajes que yo vi en la universidad, que eran básicamente documentales dramáticos, siento que la carga que tiene Simón es mucho más de un thriller psicológico. Los primeros ejemplos que se me ocurren son The Lighthouse y The Red Age. Es que el objetivo principal de ellas es romper la psique del protagonista. Ok, bueno, que la psique del protagonista ya está rota. No es el tema de las protestas en sí. No es este dilema de que si se quiere quedar o no, sino que, por como lo veo yo, esto no es una crítica. Aunque pareciera que sí, que podemos decir, bueno, tiene el montaje ideológico, para mí no es eso. Si no es un thriller psicológico. No estamos hablando de los antecedentes. No estamos hablando de la causa. Estamos hablando de cómo el individuo tiene que sobreponerse a esta situación que está pasando. Por eso yo no dije exactamente lo que yo pensaba del protagonista. Porque yo siento que eso podría ser un spoiler o por lo menos arruinar la experiencia. Porque para mí, yo me estaba preguntando de cómo iban a abordar este tema. Y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. No es una historia ambiental en el 2017, sino las consecuencias del 2017. Que creo que es algo muy distinto. Es mucho más fácil sobrellevar. Simon hizo que nos podíamos sentir identificados con él. En mayor o menor medida, pues. Yo no soy psicóloga, yo soy cinéfila y cineasta. Pero lo que nosotros vemos con Simon es estrés postraumático. Es lo mismo que una persona podría sentir después de la guerra. O sea, esas escenas, un ataque de pánico. Porque al menos fue un 5. Sinceramente, yo lo sentí. O sea, y no solo Simon está bien escrito. Sino también los personajes secundarios que hay en la película. Porque aunque algunos solo tienen una participación mínima. O solo son diálogos. Siento que cada personaje secundario. Fue la representación de las diferentes facetas que tuvo el venezolano. Durante todo este periodo que hubo, pues. Simon, el líder estudiantil. Chucho, el que siempre estaba alzado. La que quería buscar el diálogo. La que no estaba en ningún bando. Los que veían de mala gana. Los que pidieron asilo. Los que fueron. Si te pones a ver, hay muchos otros personajes. Pero, y es curioso porque yo vi todas esas facetas. Cuando yo hablo de que usaron el color como recurso narrativo. Es que, si recordamos el inicio de la película. Todos los personajes tienen un color distinto. O parecidos. El único que es discordante con todos ellos. Es el que, al final, entrega a Simon. Y va de colores rojos. Yo no quiero meterme en el punto de por qué el rojo es un foco de atención. No es una cuestión de un significado universal. Sino, si lo transportas al contexto venezolano. Ya tú sabes de qué estoy hablando. Es el único personaje que tiene colores rojos en la ropa. Ya después que él está en Miami. No tiene el color rojo. Y él ya confiesa de por qué hizo lo que tuvo que hacer. Que otra cosa indicó lo de usar los colores como recurso narrativo. Simon al principio tenía estos colores neutros. Y mantiene esa misma gama de colores ya estando en Miami. Curiosamente, Chucho estaba de azul. Pero si lo ponemos en el contexto venezolano. El azul siempre representaba lo contrario al rojo. Teniendo en cuenta que Chucho siempre. Que en la representación que él tenía de Chucho. Tenía el color azul. Que ahora volviendo a este tema de Chucho. Yo no me esperaba eso. Si no fue hasta mucho, mucho después. Pensé que eran los dos que se habían ido. Pero ya cuando iba más avanzando la historia decía. ¿Cómo estos dos salieron? ¿Cómo lograron escapar los dos? Mi hermana durante la función me dijo. Tuvo que haberle pasado algo sumamente fuerte. Para que tenga ese trauma tan fuerte. Ya cuando descubrimos que si lo habían desvivido. Todo cayó como anillo. Porque ahí ya me di cuenta. Chucho nunca aparecía fuera del apartamento. Solo aparecía cuando Simon estaba solo. Entonces teniendo en cuenta que Simon siempre usaba los colores grises. No tenía ninguna paleta específica. Y al final cuando Simon pide el asilo. Que cuando hace las pasas consigo mismo. Su camisa es un color azul clarito. Hay otros datos extras que yo quería decir sobre la película. Y es que me emocioné. Porque hay referencias al cine venezolano acá. Yo lo mencioné en mis reseñas. Diciendo que puede ser que yo no he visto tantas películas venezolanas. Porque Simon es mi vigésima película que he visto del país. Pero tengo noción de unas que tengo que ver. Y que yo sé que son bastante famosas. Y que sí o sí las voy a ver en algún momento. Entonces una de ellas justamente aparece al principio de la película. Que es muy famosa. Que es hermano. Yo no he visto la película. Pero me pareció muy curioso. Justamente por la escena inicial. De que son dos personas. Dos amigos. Que básicamente se quieren como hermanos. Y juegan fútbol. O sea. Como yo no he visto. La película hermanos. No puede decir si referencia o coincidencia. Pero me dio esa sensación. De que creo que era justamente referencia a eso. Posiblemente no. Yo solo estoy subenalizando esto. Pero mira. Yo dejo el dato por si acaso. Para ver si alguien me da validación. Hubo actores o actrices. Que ya yo había visto su trabajo antes. En otras producciones. La primera es la actriz que hizo en Habana Eva. Yo las reconocí al instante. Y fue como que. Ay Dios. Estoy entendiendo cosas del cine venezolano. Me siento tan bien. O sea. Me siento viva. Me siento. Voy a hacer la cinéfila pretenciosa del cine venezolano. Posiblemente sí. No me importa. No me importa. O por lo menos también. Que está. El que hizo. Decimos un veintiañero. En esta. En la serie de Bolívar. Yo no lo había reconocido. No sé por qué. Si es porque en Bolívar se ve más bajito. Y aquí se vio demasiado alto. No sé. Pero es al ahí. Y también. Que creo que este paso bastante desapercibido. Por la mayoría de las personas jóvenes. Porque yo ni te. No tenía ni idea. Fue luego mi papá que me lo dijo. El monólogo del militar. Creo que fue una de las cosas más terroríficas. De toda la película. Por eso digo. De que la iluminación. Cómo está montada la historia. Ese primer plano de justamente ese militar. Por eso yo creo que no la van a censurar. O no le va a pasar nada. Por justamente. Ese monólogo. Está muy al punto. Pero lo que hace aún más terrorífico. O muy creepy de pensar. Está protagonizado por Frankie Virgues. Posiblemente lo hubiese reconocido. Si hubiese visto películas. De él. Antes de ver Timón. Pero ya lo sé. Que él es un actor de RCTV. Obviamente. Yo no los reconocí. Porque era de las primeras emisiones de RCTV. O sea. El tipo. Fue un duro en su momento. Y fue mi papá. Que me contó algo. De que a él lo habían visto bastante mal. Porque esto yo no los recuerdo. Por haberse arrodillado. Para que no cerraban RCTV. La cuestión de que él diga ese monólogo. Me da como. Aún más grima. Cosas tan sutiles. Que son contextos venezolanos. Como por lo menos también. Este. Como el que llamo ciego. No era un estudiante universitario. Eso pasó realmente. Mostraron escenas virales. De ese momento. Y eso me dio como. Tenía esas imágenes borradas de mi cabeza. Pero ya cuando las vi ahí. Fue como que. Ay no. Ajá. Entonces. Volviendo otra vez. Con el punto de la censura. Ya dije una parte de mis conclusiones. Porque no le va a pasar nada. Cuestión es que. Si hay otra peli. Que si está baneada del país. Que es la de zombies. Que aquí yo pensando también. En yo y las bestias. Que si tiene un tema. Sociopolítico. Económico. Del país. Bastante leve. Pensando acá en Simón. Que básicamente trata sobre eso. Y no le pasó nada. Por como aborda el tema. Más como un thriller psicológico. Y no de la causa. Porque tiene ese. Estrepo traumático. Y que tomaron ciertas decisiones. Que si pasan videos. De esos momentos específicos. Pero si te diste cuenta. Todas las personas. Que aparecen en los videos. Tienen la cara censurada. No se puede identificar. Quienes son quienes. Tienes. Y ese es el punto más importante en esto. Ese no es el foco de atención. Lo importante en la historia. Es este conflicto interno. Que tiene Simón. El sentimiento de impotencia. Que tiene. Ya este punto. Es como más relajado para mí. Pero cuando sonó. La canción me rehúso. De Danny Ocean. Se me disó la piel. A mí sí me gustaba. Pero yo estaba en modo pretenciosa. De que no. Que yo solo escucho rock. A mí yo no escucho ese tipo de cosas. Pero en el fondo me gustaba. Mira. Yo en este momento escucho lo que me dé la gana. Que volví a escuchar esa canción de nuevo. Y en una escena que me gustó mucho. Como la presentaron. Y que se ve muy genial. O sea. Me gusta mucho esa escena. Ahora tengo esa canción pegada. La estoy escuchando en bucle. Y ya van varios días que estoy así. Ya por favor. O sea. Me gusta mucho esa escena. Y me gusta mucho esa canción. Y no la había apreciado antes. Ahora sí lo voy a hacer. Aquí ya entramos en los últimos comentarios que quiero decir. Si me pongo los zapatos de una persona que nada que ver con Venezuela. ¿Podría entender la película? Totalmente. Porque está este factor que yo no quiero decir. Porque yo siento que podría ser un spoiler. Y o podría arruinar tu experiencia viendo la película. Es que no importa si tienes contexto o no. El sentimiento que te hace sentir la película es universal. Y eso da mucho valor a esta película. Esto no es un spoiler. Pero todos los personajes que están en la película. Representan una faceta del venezolano dentro del conflicto. Pero también hay personajes que nada que ver con Venezuela. Que quieren saber qué está pasando. Que quieren saber cuál es la situación. Y es allí donde una persona del exterior. Que no tiene conocimiento de nada. Puede entender la película. Porque ahí ya hay un personaje que representa a esta persona. Esta podría ser la película para tú mandársela a una persona que. Mira, ajá, pero qué pasa en Venezuela. Le mandas esta película y ya lo va a entender. En general, de forma general. Yo cuando estaba haciendo mi reseña. Yo la comencé teniendo con 4.5. Pero mientras yo estaba escribiendo. Mientras más pasaba el tiempo. Y justo todavía lo sigo pensando. Yo le estaba poniendo esa puntuación. Porque yo no le quería dar las 5 estrellas. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo siento una presión imaginaria. De que yo tengo que explicar bien. Por qué yo le estoy dando esa puntuación. O sea, yo en mi cabeza tengo que desglosarlo tan bien. Para yo decir. Para poder yo justificarme a mí misma. De que por qué le puse las 5 estrellas. De 5. O sea, yo sé que el tema no es muy feliz. Pero yo cuando terminé de ver la película. Me sentí demasiado satisfecha. Me sentí demasiado feliz. Porque yo pensaba. De que esto fue hecho por venezolanos. O sea, sí. Me puse sentimental. ¿Qué puedo decirlo? O sea, es genial. Cuando una película te hace sentir de esa manera. Yo salí bastante emocionada. Tan extasiada. Eufórica. Diciendo a las 4. Viendo que la gente debería ver esta película. No porque sea venezolana. Y yo quiero que la gente vaya a ver el cine nacional. No. Porque la película es genial. Punto. Es una gran película. El nivel de producción que tiene esta película. O sea, ustedes no pueden creer lo bien que se ve. Y también pensando que esta es la primera película de Diego Vicentini. Entonces ahí tú le pones más capas. En el Festival de Cine Venezolano. Ganó a Mejor Película. Mejor Director. Mejor Actor de Reparto. Mejor Fotografía. Mejor Edición. Y Mejor Guión. Este es un fun fact básicamente. Pero Vicentini comentó que escogió el nombre de Simón para la película. Para atribuirle la mitología de Bolívar a todos estos jóvenes que ahora son anónimos. Porque la película fue hecha para todos los caídos. Si quieres ver otras reseñas de una película venezolana. Aquí te la dejo. Puedes suscribirte en el botón de abajo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te quedo muchísimo. Y gracias por tu apoyo. Y nos vemos en el próximo. Bye.